Entre el Hospital Rosario Pumarejo de López y la gobernación no puede existir un divorcio. Así lo anunció el gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo luego de que el gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, Armando Almeida, presentara su carta de renuncia. Asimismo, indicó el mandatario Los Cesarenses que prontamente la entidad tendrá un nuevo jefe de cartera que garantice el pago de los trabajadores y un servicio de calidad. Es de anotar que el hospital de mayor nivel ha sido blanco de crítica en los últimos días por la crisis financiera por la que atraviesa y a la planta de personal le adeudan varios meses de salario, razón por la cual muchos de los empleados han protestado y exigido el pago del mismo. CNC Noticias Beidupar conoció por fuente de entero crédito que en reemplazo de Almeida asumiría Jacqueline Enrique Hernández, enfermera de profesión quien sería elegida luego de ser la única admitida en el proceso de convocatoria.